¡Largaron! ¡Largaron! Últimos 200 metros al disco, el 1 corre fácil, la guardia estira ventaja sobre el 7. En la tercera colocación queda el 8. Últimos 120 metros al disco, el 1 corre con varios cuerpos, ventaja sobre el 7. Por dentro hace el competidor, 1, 6, que alteró el 5. Últimos 30 metros al disco, el 1 corre firme, la guardia estira 6 cuerpos, ventaja sobre el 6, 7, 5, 8 y 4. Si rompe el 2 y cruzaron el disco.